De las sierras morenas y el hitolingo vienen bajando Un par de ojitos negros y el hitolingo de contrabando De las sierras morenas y el hitolingo vienen bajando Un par de ojitos negros y el hitolingo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran el cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran el cielito lindo los corazones Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la hoja No se lo des a nadie cielito lindo que a mí me toca Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la hoja No se lo des a nadie cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran el cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran el cielito lindo los corazones Porque cantando se alegran el cielito lindo los corazones Que